Estamos en Medellín, 13 de agosto del año 2019. Vengo de Los Ángeles. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Quitarme el miedo, la duda, el autosabotaje. Miedos, autosabotaje. Completamente sanar la manera que yo tengo la relación con, no solamente con mí misma, pero con el cuerpo mío. Yo siento que yo puedo ser muy disciplinada, como por tres meses, cuatro meses, con la comida, porque mi sueño es tener un cuerpo que yo me imagino y pierdo la disciplina. Mi sueño es tener un cuerpo que yo me imagino. Y eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Tu cuerpo es algo sumamente complejo. Tiene una cantidad de órganos por dentro. Hígado, riñones, vasos, páncreas, pulmones, un montón de tripas. Y eso necesita un espacio para acomodarlo. Espacio que ya la naturaleza diseñó. Y además hay que ponerle grasa, hay que ponerle músculo, hay que ponerle huesos. Hay que distribuir eso y lo distribuye la naturaleza. O sea que tú te puedes imaginar un cuerpo de Barbie, pero no por el hecho de que lo imagines lo vas a lograr, ni es lo más saludable para tu organismo. Porque al poner el cuerpo de Barbie tienes que reacomodar esos órganos, todos esos elementos que tienes por dentro. Entonces algunos van a caer apretados, otros van a caer con espacio, otros van a caer. Entonces yo pregunto, ¿eso es saludable? El organismo es muy sabio y él sabe dónde y cómo poner las cosas. Entonces sí, tú puedes soñar ese cuerpo, pero Duduque, se haga realidad tu sueño. Más bien es la aceptación. Primero está el cuerpo, después están los pensamientos. Primero estuvo tu cuerpo, la naturaleza lo creó. Entonces se trata desde que tú aceptes tu cuerpo. Yo creo que es aceptación y en la misma es como, es para tener digamos como un cuerpo como hielo. Yo no me puedo ver igual como ella, pero yo me puedo ver lo más saludable de mi cuerpo. De hacer ejercicio diariamente, porque mi sueño es poderme mover de baile en una manera especial. Y yo creo que, porque yo siempre he subido y bajado, subido y bajado. Es normal. Y tú dices, estar ágil para el baile, listo. Hacer ejercicio, estamos de acuerdo. Sí. Pero porque necesitan la agilidad para el baile. Ajá. Pero no por salud. Ahora, ¿cómo que no por salud? No. Yo tengo 72 años, una salud envidiable y nunca en mi vida he hecho ejercicio. Mal bien, no tomo licor, no fumo. O sea, cuido la salud. Entonces sí, el ejercicio, estoy de acuerdo contigo, lo necesitas para tener ese cuerpo flexible, ágil. Pero no es porque sea un requisito para estar con buena salud. Porque es que yo quiero ser como una modelo de fitness. Y yo estuve en, tuve mi cuerpo como yo lo quería, pero no lo apreciaba. Eso, tuve mi cuerpo y no lo apreciaba. Pero luego, cuando lo tuviste, eras más joven. No tenías la edad que ahora tienes. Fue hace un año. Exacto, eras más joven. Y yo tenía razón. Eras más joven. En un año hay cambios a nivel mental, a nivel orgánico. En un año una persona puede quedar paralítica de la noche a la mañana. Entonces, aceptación de mi cuerpo. Y lógico, si comes en demasía, se va a engordar, eso es lógico. Entonces vamos a controlar la ansiedad por comer. Ajá. Mi cuerpo. Ansiedad por comer. Y lo digo al comer, lo que entra, si no sale en la misma proporción que entra, ¿dónde se queda? En el cuerpo. Yo me como cinco libras. Pero consumo, gasto solamente tres. ¿Dónde se quedan las otras dos? En alguna parte, en el cuerpo. Ansiedad por comer. O sea, debo comer es no por llenar. No es que ya estoy llena, ya no me cabe más. Error que está cometiendo. Uno no come para llenar. Uno come para satisfacer la necesidad del cuerpo. Ajá. De estar nutrido. Sí, o sea, yo no quiero en mi vida volverme a subir por tener control a lo que como. Tener porciones chiquiticas. Ansiedad por comer. Entonces, debo comer saludable. Y la cantidad mínima que requieren las hermosas. Mínima. Yo no quiero es... Ah, exacto. Listo. Cinco. Disciplina de dieta y ejercicio. Dieta. Dieta. ¿Qué es dieta? Dieta es... Comer lo saludable, o sea, vegetales. Dieta de vida, ¿no? De dieta de... ¿Sí me entiendes? De nada más esto por un mes. No. Pero, por lo general, una dieta es algo prohibitivo. En esta dieta usted no puede comer grasas. En esta dieta usted no puede comer pasteles de dulce. Es que yo ya como que le... No sé qué comer porque no quiero engordarme. Yo siento que como algo y... Y ya me engordo. Entonces, mira. Si se te daña tu coche, tu auto, tú vas a donde un especialista en mecánica que sepa de autos. Si se te rompe tu mueble, tú vas a donde un carpintero que sepa de maderas y reparación de muebles. Si se te daña la pintura de la casa, tú buscas un buen pintor que sepa de colores. Si se te está, entre comillas, dañando tu cuerpo porque no sabes qué comer. ¿A dónde debes ir? A un nutricionista que estudió eso. Tú no puedes improvisar. Tú no puedes coger tu automóvil bien costoso. Ah, no, es que aquel repuesto está barato. Yo lo voy a poner. No, es que aquel de segunda yo creo que también me funciona. No, es que ese tornillo le sobra. Es que esos japoneses ponen tornillos de sobra que no hayan falta. Ese tornillo lo quito. Estás improvisando y vas a dañar tu auto. ¿A qué es igual? Ok. ¿Qué es igual? Ok. Muchas dietas, muchas son prohibitivas. Prohíbe. Prohíbe. Usted no puede esto, usted no puede esto. Y el ser humano cuando le prohíben algo, cuando tiene chance de hacerlo, corre a hacerlo. Inmediato. Cuando le quitan la prohibición. Ah, ya acabé la dieta, qué bueno. Ahora sí puedo comer. Y vuelve a lo mismo. No. Hay que buscar algo que no sea prohibitivo. Ajá. Que sea saludable y que lo puedas comer todo lo que quieras. Pues no te lo digo yo. Te lo dice el nutricionista. Ajá. Y te lo dicen unos archivos que te voy a grabar ya en tu memoria. Míralo. Tienes relación con eso que estamos hablando. Listo. Continuamos. Claridad en mis sueños. Siento que siempre tengo deuda, duda a lo que yo quiero lograr que es modelar. De bikini, modelar en pasarela, bailar, actuar. Igual todo eso tiene que ver la relación conmigo misma, en creer en mí misma, en amarme a mí misma. Exacto. Amarme a mí misma como soy. Porque usted no puede pretender ser la que no es. Porque entonces no va a ser feliz. Ahora lees que yo seré feliz cuando esté delgadita. Ajá. Yo seré feliz cuando... Está poniendo su felicidad en algo que no tiene y que no depende de usted en mucha parte. Cuántas personas no son felices con el 90% que tienen por estar sufriendo por un 10% que les falta. No disfrutan lo que tienen, no disfrutan lo que tienen, no disfrutan lo que tienen, lo que son. Y no es el parapeto donde ponen los sombreros. Entonces, cuando ponga su felicidad en algo que esté realmente en usted, lo va a lograr mientras tanto. Va a estar como este caballo. Un campesino tenía un caballo. Pero perezoso. No, no hacía... Nada. Ni empujándolo. Hasta que un día un vecino le dijo a don Emilio, le va a dar la solución para que haga caminar el caballo. Y le dijo, vea, a su caballo le gustan las zanahorias. Póngale una zanahoria al frente del hocico cuando él esté acostado sin querer separar. A ver qué hace. Ah, no, si se la pongo, ahí mismo se para. Ah, qué bien. Ahora, cuando el caballo esté parado, póngale la zanahoria aquí al frente a ver qué hace. Claro, ahí mismo empieza a caminar para comerse la zanahoria. Ah, muy bien. Don Emilio ya me entendió. Ahora, para que hagamos caminar ese caballo y correr, haga lo siguiente. Consígase un palito largo y se lo amarra a la silla del caballo. Y en el extremo del palito, unilo con la zanahoria. Y observe cómo camina ese caballo. Claro, el caballo vio a la zanahoria al frente y trató de alcanzarla. Y caminó. Pero usted que al caminar, como la varita está agarrada de la silla, la zanahoria se alejó. No, entonces el caballo caminó más tratando de comerse la zanahoria. La última vez que vio el caballo estaba corriendo por la pranera, tratando de alcanzar la zanahoria. Y no la va a alcanzar nunca. Porque cada que corre más, la zanahoria también corre más. O sea, si no cambia, usted no va a ser feliz nunca. Porque está tratando de alcanzar la zanahoria. 6 Acni Igual Eso cambia con la edad. Eso es cuestión de la humanidad. No, pero es que a mí me sale, bueno, pasó algo y me estresé demasiado y yo misma me lo hice. Yo no sé si eso es como la misma cosa de autosabotaje. Pero es creer en mí misma para yo lograr lo que yo quiero hacer. Quiero creer. Ahí sí nos pusimos de acuerdo. Quiero creer en mí misma. Por fin estamos de acuerdo. Y tener la claridad que eso es lo que quiero y que yo lo puedo lograr. Estamos de acuerdo. Lo que uno cree, eso lo crea. Porque yo como que a un nivel consciente lo creo, pero subconsciente no lo creo. Porque a la misma vez el dinero para mí es muy importante. Entonces yo tengo un trabajo que me paga X. El dinero para mí es muy importante. 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 ¿Qué creer, la posibilidad de creer que yo de verdad sí puedo hacer millones de dólares? Yo misma. Quiero hacer millones de dólares. Pues no vas a ser feliz nunca. Porque cuando tengas millones vas a querer billones. Quiero billones, es eso. No vas a ser feliz nunca. Pero yo creo que la felicidad en mí es tener la disciplina de hacer día a día. Como hacer ejercicio, levantarme temprano, meditar, hacer algo que yo amo. Que es el arte de modelaje. A mí me encanta eso. Y no tener que depender y hacer mi propio negocio y no tener que depender de ir a un trabajo. Nunca vas a ser feliz. Vas a depender siempre de los demás. Aurelio, ¿y por qué si es mi negocio? No, pues sí. Su negocio tiene clientes. Y los clientes de un negocio son los que mandan. O sea, que usted va a trabajar para muchos. Entonces, lo que quiero hacer es, no pienses en ilusiones. Pues sí puede pensar, pero aterrice. Ponga los pies en el suelo. No puede vivir de ilusiones toda la vida. Este Josh fue el que creó mucho de estas cosas. Era el dueño de Apple. Pero él siempre va adelante, siempre pensando en más. Y él dependía de los clientes. Si no se vendían los celulares, él hacía fuerza. No, millones no. Y billones. ¿En cuánto tiempo quiere hacer millones? ¿Cuántos años calculas para eso? Que no sea ganándote la lotería. Que sea trabajando. Al ritmo que trabaja. Al ritmo que le pagan. Lo que le sobra después de todos los gastos. ¿Cuánto tiempo necesitaría trabajar para alcanzar un millón de dólares? Diez años. En diez años. O sea que vas a estar pendiente del dinero diez años. Del dinero. Entonces, ¿en qué momento vas a estar pendiente de que Jennifer sea feliz? Si durante diez años vas a trabajar para el dólar. Diez años. O sea que dentro de treinta y ocho años tú vas a decir, listo, ya paré. Sí, ¿sí será que paras? No vas a parar. Vas a estar en un caminar continuo para más y más y más. Y entonces se va a cumplir aquella cosa que dice. Estaba alguien asomado por la ventana de la calle de su casa. Y vio que venía un cortejo fúnebre. Una procesión con un cadáver. Y él se quedó ahí mirando a ver quién venía en ese ataúd. Y dice, cuando ya se dio cuenta quién era. Allá va Romero. En su juventud gastó la salud buscando el dinero. En su juventud. Cuando era adulto gastó el dinero procurando recuperar la salud que perdió. Ya viejo. Murió. Entonces ahí va Romero el que gastó la juventud buscando el dinero. Gastó luego el dinero tratando de recuperar la salud. Allá va Romero. Entonces ¿en qué momento Romero disfrutó? ¿En qué momento vivió? Sí, yo siento que yo no disfruto mucho cosas como darme el parecer. Porque siempre pienso que tengo que estar ocupada. Y no me tomo tiempo como para... Para usted, nada. Va a morir. Allá van a decir. En el ataúd, pues en el epitafio. Aquí yace una mujer que gastó su vida atrás del dinero. Y sí, lo alcanzó, pero ahora lo disfrutan son los herederos. Ahora lo disfrutan su novio, los familiares de su novio. Para alcanzar un billete que no es tuyo. Si usted lee un dólar dice, esto es porque hay el tesoro nacional. Eso no es suyo. Ahora lo que sí es mío. La invito a que coge un fajo de dólares y vaya donde hay una comisaría de policía. Y allá afuera, en la banqueta, en la acera, queme ese fajo de billetes de dólares. Quémelo allá afuera. Va presa, inmediato. Porque está quemando un bien del Estado. Aurelio, ahora con dos dólares míos, voy a entrar a Walmart y voy a comprar una bandera. Un trapo que tiene líneas azules, rojas y unas estrellas. Es mía. La estoy comprando con mis dólares. Oh, listo. Ese trapo es suyo. Váyase afuera de la comisaría y queme ese trapo que usted dice que es suyo. Quémelo. Inmediatamente va presa. Está quemando la bandera nacional. O sea, lo que creemos que nos pertenece no nos pertenece del todo. Es la felicidad que logramos alcanzar la que nos pertenece. Pero entonces yo pregunto, ¿en qué momento Jennifer planificó, programó ser feliz? Voy a ser feliz cuando me gane la lotería. Voy a ser feliz cuando me contrate Christian Dior. Voy a ser feliz cuando tenga el cuerpo en cierta forma. Voy a ser feliz cuando tenga un carro Rolls Royce. Está poniendo su felicidad más adelante. No la está poniendo en el presente. Bueno, seguimos. Punto 9. Enfoque en el trabajo. Enfoque. ¿Listo? ¿Qué pongo aquí? Que le enfoque en el trabajo. Sí, porque pues ahorita estoy trabajando en poder modelar, pero a la misma vez tengo el trabajo. Entonces a veces siento que mi energía está dispersada en muchas diferentes partes. Usted ya es consciente de eso, ya lo sabe. Y eso es lógico. Tiene sentido usted en lo que dice. Si estoy haciendo varias cosas, estoy distribuyendo mi energía en esas cosas. Y el abuelo decía, el abuelo decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, vas a ser buena en todas esas cosas, pero excelente en ninguna. Ajá. Ajá. Es eso, como, ¿cómo encuentro la claridad en lo que de verdad quiero? Quiero encontrar la claridad. Quiero encontrar la claridad. Quiero saber qué es lo que de verdad quiero. ¿Y eso va con ansiedad de hacer decisiones correctas en mi vida? ¿Cómo de tener la... 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 Certeza. Certeza. Cosa que es imposible. Ningún ser humano tiene certeza de nada. O a veces no tomo una decisión así, me tomo mucho tiempo. Como en ese momento... Dificulta para tomar decisiones. ¿Cómo es creer en mí misma? ¿Cómo dejar la crítica de las otras personas en mí misma? O sea... La crítica de las otras personas no la podemos dejar. Lo que usted sí puede dejar es que no lo afecte la crítica de las otras personas. Las otras personas son muchas y no las podemos cambiar. Ellas miran para donde quieran ir. Sí, exacto. Ellas hablan de lo que quieran hablar. Pero de usted depende si les para bolas o no les para bolas. Entonces que no me afecte el que dirán. Que no me afecte la crítica. Claro, si usted quiere sobresalir, la van a mirar. Y más en lo que quiere sobresalir. Baile, actuar, modelaje. Usted va a tener un montón de ojos mirándola y criticándola todo el tiempo. Y lo que pasa es que, digamos, yo tengo ideas de los proyectos que yo quiero lanzar. Y siempre estoy como que, en vez de yo revisarme a mí misma, que eso es lo que yo quiero hacer. Le pregunto a mi mamá, a mi hermana. Y ellos a mí no entienden esa parte artística de mí porque yo he cambiado la carrera que yo tengo. De ser negociante, de tener negocios, a yo querer lanzar una carrera artística. Entonces, ellos a mí no me van a entender y yo necesito estar bien que ellos no van a aprobar de mí a 100%. Exacto. Ahí estamos de acuerdo. Pero para mí es duro eso. No, pero lo tiene claro. Es duro, o sea, que le cuesta. Y usted sabe que lo que vale, cuesta. Si yo quiero comprar esto, no me lo regalan. Vale, me cuesta. Pero si lo quiero, hago lo posible por conseguirlo. Si este reloj de diamantes es costoso, vale, cuesta. Pero si yo lo quiero conseguir, a pesar de lo que cuesta, lo logro. Entonces, usted me está diciendo, es que eso me cuesta. Claro, pero usted lo quiere conseguir. Usted pague el precio. No lo van a dar gratis. Ok. Doce. Relación con mis padres, relación con mis hermanas. ¿Es buena o es bala? Es buena, pero ahorita estoy pasando por una etapa diferente en mi vida, entonces como que hay contradicción. ¿Con tu papá o tu mamá? Con todos. ¿Con todos de la familia? Lo que pasa es que yo estoy experimentando como bailando exóticamente, ahorita estoy digamos con un hombre que de pronto no es bien para mí, yo lo sé, pero... Lo acabas de decir, y acabas de decir, yo lo sé, es como el que sabe que tiene un cáncer en el brazo. Yo lo sé que lo tengo, pero lo dejo ahí. Ese cáncer puede hacer metástasis en otras partes del organismo, y es peor después si lo quiero sacar, más difícil. Tú acabas de decir, hago baile exótico, por lo tanto, se me desnuda. Estoy con un hombre que yo sé que no me conviene, y mi familia no lo quiere. Entonces, vea, le voy a contar una historia. Por el freeway de Los Ángeles, hubo un día alguien manejando su carro, y encendió la radio, y escuchó las noticias. Extra, extra, informamos a todos los conductores que van en este momento por el freeway de la 95, que tengan mucha precaución, porque va una loca conduciendo en sentido contrario. Y esta persona que estaba escuchando eso, miró por la ventanilla, y dio que pasaban autos, y autos, y autos, en sentido contrario. Y dijo, que fuera uno, mire todos los locos que van en sentido contrario. Era ella. ¿Me hizo entender el ejemplo? Si tú ves que todos los carros van para allá, pero el tuyo va para acá, ¿quién va en contravía? ¿Quién va en sentido contrario? Si tú me dices, tengo choques con todo lo de mi familia. Pregunta, todo lo de tu familia está manejando en sentido contrario. Él es tú. Mira, 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 mira el freeway. Trece, ¿qué más quiere cambiar hoy? Como ansiedad de estar sola. ¿Temor a estar sola? Sí, como escoger un lugar donde yo quiera vivir, porque yo estoy en Los Ángeles sola. Entonces, a veces me da como ansiedad de no saber qué hacer. Ansiedad por no saber qué hacer con mi vida. Cosas pequeñas que son importantes, como organizar mi hogar. Estoy en el lugar donde quiero vivir. Mi hogar. Estoy sola en Los Ángeles. Porque ahorita, donde yo vivo, no hay parqueadero. Me toca encontrar un lugar donde vivir. Tengo una amiga que podemos conseguir un apartamento juntas. Pero se me sube la renta como 600 dólares. Y la verdad es que yo ahorita estoy trabajando de 8 a 5 de la tarde. Yo no llego sino a dormir. Y por la noche voy a bailar, a practicar. Entonces estoy bailando por la noche. No llego a veces, son como hasta las once y media de la noche. Exacto. Entonces, ¿a qué hora descansas? ¿A qué hora le vamos a dar salud y en estar a ese cuerpo? Pero entonces, ¿cómo yo logro mis sueños de poder bailar al nivel como quiero? Porque toma tiempo, toma práctica. Y a la misma vez tengo un trabajo que me llena lo que tengo que pagar. Y parte de mí siento que yo no, como que yo no merezco descansar. Siento que no merezco descansar, por ahí va la cosa. Porque si descansas, deja de ganar dinero. ¿Cómo no? No, porque si descanso no voy a ser successful. Porque entonces no seré sensación. Successful es echar para adelante. No seré triunfadora. Y madrugar en la mañana para yo poder hacer ejercicio. Porque no me pude levantar. Pero también es porque llego tarde en la casa. Claro, el organismo pide reposo, pide descanso. ¿Y cómo se lo va a negar? Y poder enfocarme más en como el estiramiento de mi cuerpo. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelito, yo tenía ocho meses. Pues yo, mi abuelito, ¿cómo se llama? Luciano. ¿El papá de quién? Mi mamá. Pues yo también, mi abuelita. Ajá, Cecilia. Hace como cuatro años. Vamos a preguntar a estos abuelitos, ¿qué te aconsejan? A ver, que te dicen, porque yo no he muerto. Murieron fue los cuerpos. Exacto. Y mi abuela, de parte de mi papá. Cuatro años. Carmen. Hemos dicho, ahí tiene usted mucho quien la aconseje. También tengo un ex novio que se murió. Él se aparece en mi vida muchas veces. ¿Mi ex novio? Teo. ¿Teo? Ajá, Teo. Y tengo un tío que se suicidó cuando tenía 16 años. ¿Cómo llama? Ernie. ¿Ronnie? Ernie. E-R-N-I-E. ¿Qué hace? E-R-N-I-E. Ernie. Ernie. Ah, es con H al principio. No, Ernie. No, a ver, escríbamelo usted que yo lo escribí mal. Ah, sí, perfecto, así. Ernie. E-R-N-I-E. Se suicidó. Cuando llegué a mi casa la otra noche, y mi novio me vio, tenía una cara de felicidad, de verme. Estaba muy feliz. ¿Y por qué estás tan feliz? Porque estoy con él. Me siento en paz. O sea que si él se va, pierdes la paz y pierdes la felicidad. Y en cualquier momento se puede ir, porque es un ser humano. Tiene piernas que lo llevan de un lugar a otro. Tiene corazón que puede cambiar sentimientos. Pero muy interesante saber que tu novio es tu paz y tu felicidad. ¿Consideras que es lo correcto? No. Ya que sabes de dinero, te voy a hacer una pregunta de dinero. Imagina que recibiste una herencia de un familiar lejano que ni conociste, pero te dejó toda la fortuna a ti. Mansiones, joyas, dólares. Yo pregunto, ¿administrarías tú toda esa fortuna o se la das a un desconocido para que la administre por ti y todos los días te di un poquito? ¿Qué harías? Me la administro yo. Exacto. Tú, es lo lógico. ¿Cómo le va a dar a un desconocido la fortuna para que me la administre? Pues bien, ahora apliquemos ese caso a Jennifer. Jennifer nació hace 28 años y poco a poco ha ido ahorrando, recogiendo felicidad. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más allá. y ya tiene unos ahorritos de felicidad. Pregunto, ¿estaría bien que le des a felicidad a un desconocido para que la administre? Estoy de acuerdo con usted. No, no. Pero sigo preguntando, ¿antes de conocer a tu novio lo conocías? Exacto, no lo podías conocer antes de conocerlo. Por lo tanto, un desconocido. Y me estoy dando cuenta de que le estás dando a un desconocido para que te administre y te maneje tu paz y tu felicidad. Pregunto, ¿es correcto? Entonces, recupéralo. Vuelve a tomar el control. Eso es tuyo. No pongas tu felicidad en manos de un desconocido. Y ahora, vamos a otro momento al que te lleva a tu mente. Uno, profunda. Dos, más profunda. ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Lo que de verdad me hace feliz es viajar. La memoria que tengo es cuando estaba en Tayrona en la playa sola. y no he tomado tiempo para viajar hasta ahora. Si pones tu felicidad en algo que no depende de ti, no llegará a ser feliz nunca. Aurelio, ¿cómo que no? Viajar. Voy a viajar. Ajá. ¿Y en qué te piensas ir caminando? O en avión. El avión te cuesta. ¿Y con qué dinero vas a pagar eso? Ah, lógico, trabajando. Ok, entonces vamos muy bien. Necesitas trabajar un año para sacar vacaciones y gastarte los ahorros en un viaje. y al año entrante tienes que volver a hacer lo mismo. Trabajar, ahorrar, viajar. Como te das cuenta, no puedes poner toda tu felicidad en viajar porque eso no depende exclusivamente de ti. Uno no puede viajar indefinidamente. Ni siquiera el capitán de un avión jumbo que en teoría puede viajar por el mundo un capitán de la aerolínea Emirates de Dubái. Él viaja por los cielos, aterriza aquí, aterriza allá, más allá, pero es feliz. No, no puede hacer lo que quiera. Si tiene que ir a nadie al baño tiene que esperar porque está manejando el avión. Si se baja en un aeropuerto no se puede quedar mucho rato ahí porque mañana tiene que arrancar para Dubái. sí, yo sé que cuando viajo estoy en un hotel aquí, un hotel allá, pero ese hotel no es mío. Entonces, ¿qué es mío? Nada. Esa playa tampoco. entonces cuando uno pone la felicidad afuera de uno lo más probable es que le cueste mucha dificultad alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque la puso afuera. Y afuera los ladrones te la pueden quitar. Aurelio, ¿cómo que me pueden quitar el viaje los ladrones? Claro, usted lleva la billetera con el dinero y las tarjetas con que necesita pagar el viaje. Y a uno asaltante le quitaron todo eso. ¿Qué le quitaron? El viaje. Entonces, cuando usted pone la felicidad en algo que le pueden quitar es pasajera. Pero en fin, ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente. Uno, dos, profunda, tres, cuatro, cinco. Repico y placa estábamos enfrente del colegio de Santa Teresa de Jesús y mi mamá le estaba dando desayuno a la época con chocolate. ¿Y cómo te sientes? Bien. Esas cosas son las bonitas cuando uno disfruta de las cosas pequeñas. Una arepa, una taza de chocolate, la unión familiar. Eso no tiene precio, no hay con qué pagarlo. Ni Pablo Escobar que tenía tantos millones logró eso. Estar con su mamá comiéndose tranquilamente una arepa, tomando una taza de chocolate, hablando de cosas sencillas. ¿Y por qué no? Él tenía que estar pendiente que la policía no se enterara dónde estaba él. o sea, no pudo disfrutar eso. En cambio, yo sí. Yo estuve un día almorzando o cenando, como lo quieran llamar, donde la mamá de Pablo Escobar. O sea, yo sí disfruté ese almuerzo. No estaba con Pablo, estaba con Roberto el hermano. Y disfruté el almuerzo donde la mamá de Pablo. Igual, qué bonito que tú estás disfrutando ese momento con tu mamá. entonces ahora vamos a otro momento al que te lleva a la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. mi fiesta de cumpleaños cuando cumplí 18 años. Es una fiesta muy grande en la casa de mis papás. ¿Tus papás? Qué susto me dio. Tus papás se llaman Roberto y Carlos. Estoy temblando. Tú eres hija de un par de gays. ¿Quién es Roberto y Carlos? Tus papás, porque como son papás, son dos papás. Ah, no, mi mamá y mi papá. Ay, qué susto me dio. Ya me volvió el alma al cuerpo. Tu papá y tu mamá. Sueno mucho mejor aunque el más largo. mi papá y mi mamá. Pero es que eso de mis papás, a tu mamá no le va a gustar que la traten como un hombre. Ella es mamá, ella no es papá. Igual usted pudiera decir, estoy en una fiesta con mis mamás y su papá Gustavo se tiene que aguantar el golpe. Porque mucho tiempo usted le dijo a su mamá papá. No, estoy en una fiesta con mi papá y mi mamá. En la casa de mi papá y mi mamá. Eso, sí, ¿ve qué bonito suena eso? Pero es también tu casa porque lo que es de tu papá y tu mamá es tuyo también. Entonces, estoy en una fiesta en mi casa. ¿Estás contenta? Eso es, Entonces, disfruta la fiesta, gózala. ¿Y están ahí los abuelos? No. ¿O el tío? No. ¿Quién está? Todos mis amigos en ese tiempo. Y había mucha música y mucho alcohol. Alcohol, ya se dañó todo. El alcohol emborracha. El alcohol hace hacer estupideces y decir tonterías. Necesitaron alcohol para estar felices. Ya no es una felicidad auténtica, natural. Sí, por eso yo no no me emborracho. Y casi no tomo. Tú retira eso, aléjalo. Imagínate la fiesta de mi cumpleaños y los amigos están tomando alcohol. Ya cuando estén borrachos ni se dan cuenta que yo estoy ahí o a alguno le da por vomitar o orinarse en la sala. Sí, fue una pelea muy grande al final de la noche. Ah, sí, yo tenía razón. Fue horrible. Por el alcohol. Sí. Aparta de tu vida esa porquería. Y ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente. En mi apartamento. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Mirándolo. No sé cómo decorarlo. Ah, cómo le nazca, como quiera. El día de mañana si los cuadros no le gustaron ahí los ponía en otro lugar. Si ese florero no le gustó aquí lo ponía allá. Pero no lo hago. Ay, que ni siquiera tiene de hacerlo. Disfrute el momento, el ya, el ahora. vamos a hablar con el abuelito y Luciana a ver qué dice. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, abuelito, ¿cómo está? Abuelo, ¿tu nieta Jennifer es fea o es linda? ¿Qué dijo? No sé. No lo sabes. ¿Es inteligente o es tonta tu nieta? Inteligente. Listo, entonces dígale eso que es inteligente. Es inteligente. Ahora quiero hablar con la abuela Cecilia porque le voy a hacer las mismas dos preguntas. Abuelita Cecilia, ¿tu nieta Jennifer es fea o es linda? Es bella. Entonces dígaselo. ¿Eres bella? ¿Es inteligente o tonta? Inteligente. Entonces también dígaselo. ¿Eres inteligente? Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. Ella lleva tus genes por todas partes. Y tú sabes a qué vino hoy aquí Jennifer. Tu nieta dice que tiene miedos. ¿Qué los está causando? Su mamá. Es un miedo a su mamá. ¿Y por qué dices tú que Jennifer tiene miedo con su mamá? Mamá no la acepta. La mamá no la acepta. ¿Y qué es lo que Fabiola no acepta de Jennifer? su libertad, su sensualidad, su belleza. Abuela, tú conoces a tu hija, conoces a tu nieta. Ambas llevan tus genes como ya te lo dije hace un momento. ¿Qué consejo le das en este momento a tu nieta? que cree en ti misma. Cree en ti misma. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Con tu belleza que eres única. Tú puedes. Te apoyo. Entonces abuela comencemos por el punto inicial que estamos de acuerdo. Aceptarse a sí misma. Entonces abuela haz que tu nieta se acepte mientras yo tomo café. la felicidad la felicidad lo tienes tú solita. Abuela, me caíste bien. Pensamos igual. lo mismo lo mismo le dije hace rato a tu nieta que no busque la felicidad afuera que ella la tiene adentro. lo que estás pensando tienes que lograr. ¿Qué te va a ayudar? hazlo. A tu mamá no le va a gustar pero no lo de ella es lo tuyo. pasar los años y ella va a entender tú viniste a ayudar a las mujeres ya tú lo sabes. los videos ya para esconderte acéptate tú amas haciendo los videos no te escondas te van a criticar de todas las maneras de un menudo de un malo te critican mucho te miran mal porque inspiras no te dudes no está mal lo que estás haciendo es lo que amas es lo que te es lo que te gusta hacer o sea que no es malo tú piensas que es malo porque tu mamá te lo dijo desde que eras chiquitica ya olvídalo es tu paso de vida con el de ella ya perdónala porque no te entiende está bien está bien descansa descansa eso mismo le dije yo a tu nieta descansa tu nieta no está sacando el tiempo suficiente para descansar no abuela dale la orden donde manda la belleza necesita descansa donde manda la abuela no manda la nieta dale la orden de que tiene que descansar mi amor compra la finca tiene que tener la plata para que la compres compra la finca compra la finca ahí te vas a traer la belleza entonces abuela ¿ya hoy quedan retirados los miedos de tu nieta? totalmente perfecto entonces vamos al punto siguiente me hacía autosabotaje ¿le retiras eso también? sí listo totalmente no aceptaba mi cuerpo listo ¿totalmente? totalmente listo punto siguiente tenía ansiedad por comer en exceso ¿también queda retirado de su? ¿totalmente? yo casi haz paz con la comida no te sientas culpable cuando comes y disfrútalo porque tú eres cocinera eres un artista en todo el censo también con los sabores de la comida no te tienes que quitar eso tú amas eso listo siempre tenía dudas acerca de lo que quería modelar es lo tuyo no te dé pena listo punto siguiente quería creer en mí misma olvide lo que dice tu familia a ti listo punto siguiente creía que el dinero era todo lo máximo importante para mí quería hacer millones no millones no billones lo vas a lograr pero vas a disfrutarlo ya la vida es disfrutarla ya listo ya disfrútala ya hoy yo acabo con todos los de mi familia es que lo que tú vas a hacer no los va a complacer listo abuela ya no tengo más puntos pero tú conoces a tu nieta mucho más profundamente tú sabes en el fondo qué es lo que ella quiere díselo te inicia a brillar y no lo tienes que dudar no tienes que esconder quién eres no te dé pena especialmente con tu mamá hablando de su abuela necesitamos armonizar esa relación que haya paz que haya armonía entre tus dos hijas porque ambas son hijas tuyas que no viajen juntas no viajen juntas que no viajen juntas listo pero que haya armonía en lo posible abuela al fin y al cabo todas las llevan tus genes si hay si hay armonía bueno si la puedes mejorar mejorala claro pero va a tomar más tiempo bueno abuela terminamos qué más le quiero decir a tu nieta antes de despedirnos que el novio va a comprar la finca abuela la quieres abrazar te ayudo sí abraza a esa muchareja nieta tuya no 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 Jennifer, ¿cómo te sientes? Bien Súper ¿Hay algo más que quieras cambiar? ¿O retirar? Aprovechando que vas a empezar vida nueva en pocos minutos ¿Creer más en mí? Entonces bastante Mucha, mucha creencia, mucha confianza en mí Pero que sobre Llénate de creer en mí por todas partes Por todos los pobres ¿Listo? Abuela, último favor Que seas tú la que despierte hoy a tu nieta Llena de alegría, llena de felicidad Llena de positivismo Llena de armonía ¿Te encargas de eso? Sí Hágale pues, yo espero aquí Llena de adecuados Él no es malo para ti, es bueno Pero él no está listo Él no está listo Disfrútenlo, no va a pasar nada Para de contarle todo a todo el mundo Y haz lo que se te dé la gana Hoy estoy perfecto Disfrútalo Amate Déjalo ir El tiempo está bien Esta experiencia es chévere, pero no es para ti Vienen cosas más grandes del camino Eres bailarina Es increíble Es una estrella En este cambio de las mujeres No. Tóma Tóma tequila La lámica Aunque virees Es grandioso para ti descansar. 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 Acércate más a los modelos y a los artistas. Es grandioso para ti descansar. 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 En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa. 24 de junio del año 2019. Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web. Sobre todo en lo que es la agenda o cursos. Además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días. O el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar. Y os esperamos hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, OJUS, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia. También allí impartiendo un taller y consultas.